¿Quieres aprender a cómo hacer mukbang? Bueno, hoy te voy a enseñar cómo hacerlo de la mejor forma ¡Cuéntame! Yo soy José Ángel y estoy súper feliz porque vamos a hacer mukbang Muchos me preguntan por qué lo coloco en todos mis videos y es algo muy, muy simple Normalmente esta moda o esta tendencia viene de Corea y significa muk, comer y ban, transmitir O sea, mientras vas comiendo, vas transmitiendo y eso es lo que justamente vamos a hacer hoy Sí, José Ángel, come, come Ya sé que me estás diciendo que coma y es simplemente Paso 1 es colocar su cámara, colocar comida que provoque Por cierto, vamos a comer unas pizzas americanas sabrosísimas Y vamos a empezar de la siguiente forma Vamos a agarrar un pedazo de pizza que sí ya lo tenía cortado y lo vamos a probar Riquísimo, riquísimo Está muy buena Caliente También consiste en comer grandes cantidades de comida Como por ejemplo Hoy vamos a comernos dos pizzas familiares Asum Te voy a dejar mi Instagram que es José Ángel Perú para que me escribas si quieres que me acompañes en el siguiente video También la pizza en Italia También la pizza en Italia se come de la siguiente forma Vamos a agarrar dos pedazos de pizza La vamos a doblar Y nos la vamos a comer También te voy a dejar mi Facebook para que me escribas Si me quieres acompañar Como normalmente se hacen transmisiones en vivo Mientras que vas comiendo Vas interactuando con las personas que te están escribiendo Se les antoja Déjenme en los comentarios También le podemos agregar un poco de ketchup O salsa de tomate Como se dice en Venezuela A nuestra pizza Wow 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te cuidas suscríbete a mi canal, dale me gusta y seguirme en mis redes sociales como José Angel Perú Y compártelo a este video a tus amigos para que aprendan a cómo hacer un Mookman Y el día de mañana agarren su cámara, coloquen su comida y empiezan a comer frente a la cámara Y ganan muchísimo dinero Bueno, ustedes saben que yo gano unos 20 mil dólares mensuales Y esto produce demasiado dinero ¿A quién no les gustaría también ganar dinero mientras que comen? Bueno, compártelo a este video a tus amigos para que también ellos hagan lo mismo Si quieren que tu comentario aparezca en mi video, solamente comenta Dale like y suscríbete a mi canal Los quiero mucho, un beso y adiós